Porque en carrera nos estuvimos muy contundentes. Diego en varias ocasiones se tuvo que guardar porque por ahí teníamos un poquito más que él. Después medio que nos tranquilizamos y bueno, por ahí el auto mío iba un poquito de trompa y eso permitió que Diego haga una diferencia. Pero contento, contento que estamos en un buen nivel. Siempre fuimos avanzando en el sprint, hoy en la carrera, largamos muy bien. Así que más que contento. ¿Llegaste justito con la nafta vos también? Justito, muy justo. Me hubiese gustado llegar, pero bueno, se paró. Se paró y bueno, hay que ver con cuánto quedó. Ya para la próxima, a ver. Gracias Facundo, felicitaciones. Gracias a ustedes. Aldriguete, quien terminó tercero. Antes lo escuchábamos a Ian Reutemann.